Siempre que te pregunto de cómo ando, o de dónde, tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto de cómo ando, o de dónde, tú siempre, siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan dos días, yo me estoy esperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú quieras, hasta el cuento, hasta el cuento Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú quieras, hasta el cuento, hasta el cuento Y así pasan dos días, yo me estoy esperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Y quizás 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 Quizás